Buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional Maranata, El Señor Viene. Para el día de hoy, 21 de abril, se titula Promover la Vida Sana. La cita bíblica la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es imposible que un hombre presente un cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios si continúa satisfaciendo hábitos que lo están privando del vigor físico, mental y moral. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice Romano 12, 2. Estamos en un mundo que se opone a la justicia o pureza de carácter y especialmente al crecimiento en la gracia. Doquiera miremos, vemos contaminación, corrupción, deformidad y pecado. ¿Cómo contrasta todo esto con la obra que debe realizarse en nosotros, precisamente antes de recibir el don de la inmortalidad? Los escogidos de Dios deben erguirse inmaculados en medio de las corrupciones que abundan a su alrededor en estos últimos días. Sus cuerpos deben ser santificados, sus espíritus puros. Si esta obra ha de hacerse, debe ser emprendida ahora mismo con fervor e inteligencia. La reforma sanitaria es una rama de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural para satisfacer apetencias pervertidas y pasiones sensuales sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, Dios ha permitido que la luz de la reforma sanitaria resplandezca sobre nosotros para que podamos comprender que es pecado quebrantar las leyes que Él ha incorporado en nuestro propio ser. Explicar la ley natural e instar a que se le obedezca es una obra que acompaña al mensaje del tercer ángel. El propósito de Dios consiste en que este tema sea puesto sobre el tapete y que el público sea inducido a investigarlo porque es imposible que hombres y mujeres que están bajo el poder de hábitos pecaminosos que destruyen la salud y el vigor mental aprecien la verdad sagrada. Esto es para nosotros, hermanos. Debemos de cuidar nuestros cuerpos, de poner ya en práctica la reforma sanitaria en nuestras vidas para que Dios pueda llenarnos de su Santo Espíritu, para que de verdad apreciemos la verdad sagrada y podamos promover la vida sana y el mensaje del tercer ángel. Que Dios nos bendiga, hermanitos, y nos ayude a seguir adelante en sus caminos. Amén.